Bueno, pues estamos conscientes de que se hizo lo que pudo, se esforzó lo que se tenía que esforzar, no se dio los resultados lamentablemente, pero seguimos trabajando. Muy bien, la verdad que satisfecha, creo que estoy trabajando de la manera correcta, todavía me falta, claro, para juntar más minutos, pero seguimos trabajando también. Pues estamos trabajando bien, estamos trabajando fuerte, ahorita en la recuperación de las chavas que jugaron ayer, pero igual seguimos trabajando para recuperar y pues seguir entrenando, porque pues sí se viene una semana fuerte, pero igual estamos conscientes de que viene fuerte y que vamos a salir adelante.